hola o si que tal bueno fíjense ustedes de que venimos aquí al caso de dos personas especiales ustedes saben que nos mandaron una caja y pues no varias cajas y tomamos algunas cosas de las dos cajas y pues ya en las dos cajas pues ya nos habían dicho que tomáramos lo que nosotros quisiéramos por realidad no tomamos mucho verdad y pues ahorita vamos a entregarlo más porque la señora nos dijo de que tenía como una escasez de ropa también también necesitaban calzado verdad pero lo que no encontramos fue los kites si encontramos pero no no para todos sino que vamos a dejar eso para otro día se lo vamos a traer verdad lo que conseguimos fue ropa este casi solo viene para los para los dos varones verdad y pues y para la niña y la señora de que si encontramos algo para ellos verdad si y el muñeco y acerrín que yo no vine ese día no viniste? yo andaba contín ah si estaban haciendo de cotización creo yo si pues pasemos adelante para todos pasen 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 lleve 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 buenas buenas te has dado cuenta que en mi canal como hay la mayoría de casos tan especiales va? porque será? será que dios nos ha puesto en ese camino? todos si tu eres que apoya va que si vos si buenas buenas permiso señor como estan? bien con la gracia de dios como estan los muñecos? ahi estan esperandolos esperandolos? si buenas buenas hola hola ya fueron chileñas como estan muñeco? si el no me dio la mano porque no lo puede dar verdad ustedes? en cambio el si ya mas o menos entiendes va chau si chau cuantos años? quince quince años? buenas buenas ah pues bien se acuerda lo que dijo ayer buenas como a todos les dice que el tiene quince años ooooh quince años ajá ah pues fijese de que nosotros como usted nos estaba comentando de que los niños necesitaban rojo ajá y pues conseguimos un poco de unas cajas que nos mandaron a nosotros verdad? y pues acá se la vamos a enseñar y se la vamos a dar verdad? porque eso fue lo que encontramos gracias y lo del calzado pues lo dejamos para otro dia porque no encontramos para todos no te lo pegas ajá y pues lo vamos a comprar pero ya para mañana se lo traemos verdad? y pues fíjese que aqui hay un pantalon que le puede quedar al muchacho le puede quedar al niño si a el ajá este si esta pequeño como para el si gracias ajá eh vienen vienen dos este sueter este es de varón también si para el también ajá puede ser para el también gracias otro pantalon de que este si le puede quedar a el ajá porque es mas grande de la cintura así es y mas largo es mas largo y mas ancho estos son pants estos son pants estos son pants que lo puede utilizar el niño también gracias ajá para dormir y viene una calzoneta para el niño gracias que lo utilice el niño y un pantalon otro pantalon mas que todo solo para el otro pantalon es solo para varón viene para ellos verdad? y pues ahí viene algo para usted también gracias y que le puede quedar esta blusa es como para usted para usted para que se la ponga muchas gracias ajá y pues viene lo que es otra calzoneta para el niño un short haces un short de mujer ah de mujer ajá ah para la niña yo creo que a ella le queda a la nena le queda ajá ah para la niña no había visto la etiqueta no tenga pena pues tiene una falda y si pues no le queda pues la puede mandar a agarrar verdad? si señor gracias ajá para usted si viene una blusa para usted gracias y viene lo que es una como un sueter pero es fresco si lo puede utilizar usted o su niña cualquiera de la trabaja cualquiera de las dos si ajá y pues este si es directamente para usted una blusa de vestir gracias gracias viene lo que es un pantaloncito para el niño gracias gracias ajá para el niño y pues esta es una camisa esta camisa puede ser para él si para él si para él como se llama? eric de nilza eric es para eric eric es otra camisa para él para eric para eric gracias y lo que viene que es un pantalon para dormir como para usted o para la niña también le queda también le queda para la niña con estos fríos 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 si usted aquí hay otra hay una calzoneta para eric para eric ajá para eric bastante eric mira ajá vienen varios tíos viene un setercito de vestir para la niña gracias señor ajá muchas gracias y de acá viene un memeluco un overol este es un overol si para ella gracias señor muy amable gracias y viene otra otro setercito de vestir para ella que es fresco y pues viene lo que es una licra directamente para ella también verdad si le quedaba bien bien porque es stretch ajá es stretch viene otra blusita para ella gracias señor gracias y pues viene lo que es otra blusita que también es para ella para ella ajá pues eso sería todo muchas gracias es poquito pero es para los niños verdad y para usted para que tengan como vestirse verdad y pues las bendiciones de Dios vienen despacio pero vienen seguras verdad así es esperamos de que los escritores también nos apoyen con este caso verdad de que si de verdad lo necesitan y esperamos en Dios de que de que así sea y que vengan las ayudas primeramente Dios que Dios toque corazón así es pues agradecemos ahí a las personas que mandan las cajas verdad porque ellos los mandan con un propósito de que les sirvan a las personas necesitadas y pues encontramos este caso y la verdad de que los niños si necesitan ropa y acá se les vino a entregar esto si de donde la tomaron de las dos cajas de las dos cajas que mandaron si de seño Jackie y de seño María de Parra tenemos muchas cosas pero para niñitos más pequeños todavía para bebés también verdad si le vamos a llevar a los de Cobán pero son pocos son niñitos ahí también o sea tenemos muchas ropa para bebés pequeños verdad entonces no sé si tienen unas palabras ahí para las personas y la verdad que miren mucha yo abogo por ellos son personas que no son de aquí del área se vinieron a vivir aquí verdad por y en verdad no no les alcanza pues tienen dos personas especiales verdad y pues el recurso económico a veces no da para muchas cosas ya la niña y ellos si 14 años verdad si la niña y ella pues tratan también de lavar pero no es que hayan trabajo todos los días también si hubiera fijo tal vez uno hace planes va que sí si bien que uno se pasa esos pulmonios verdad yo siento que ya no puedo más no entonces yo estas personas que me enviaron estas mis mis prenditas yo los voy a agradecer mucho con todo mi corazón verdad yo sé que para estos niños necesitados verdad yo les agradezco mucho yo les deseo muchas bendiciones para todos los que me están viendo allá y que el señor me los protege y me los aguarde allá en 50 siempre gracias muchas gracias por las ropitas que ellos me los bendiga donde quiera que ande eso sí sí ahí sí que espero que lo utilicen verdad porque a veces hay personas que no los usan igualmente usted que a diario usted usa pañal desechable a veces no va a ir sí pues el pañal desechable mañana se lo podemos traer con los kites verdad porque realmente no lo podemos traer todos de un solo porque a veces se nos complica a veces estamos cortos de tiempo y pues lo que tuvimos hoy venimos a dejarle esto verdad es poco pero les va a servir bastante verdad con mucho amor con mucho amor y gracias a las pitoras también a las que mandaron esa ropa verdad y pues esperamos de que la utilicen gracias señor y su esposo ahorita ahí anda ah es él él es el de verde oh sí pues hombre él es el de verde cuatro niños sí va solo cuatro esos dos son de él ahora estos dos mi papá ya murió oh no quieren papá y los dos son seguiditos los dos no va no él tiene 24 años y él tiene 21 bueno ahí está el esposo también bueno jefe mucho gusto sí pues cuántos fueron los que se mudaron para acá entonces sí esta es la familia él fue el que nos fue a encontrar ayer o no? antier 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 ajá sí pues como no habíamos calculado bien para él ahí zapatos fíjate vos zapatos sí aquí son los que se quedaron en la caja qué número calce usted? 39 ah sí qué edad son 40 son como 40 sí bien cabal de ahí para usted también? ajá de repente verdad va que sí bueno con mi piecita muy chiquita qué número calce usted? 5 5 ah la verdad igual que la Mariana no yo calce 39 ¿tanto? 39 a 37 es que diferentes tamaños vienen los zapatos igual que mi nena calza usted a veces los kites cambian con los zapatos cambian mucho cambian bastante cambian bastante así es bueno entonces yo les agradezco mucho ayer está bien gracias que ellos me los aguarde en su camino sí está bien bueno entonces así es como empezamos a repartir las cosas de la caja esperemos terminar lo más pronto posible verdad? a llegar a las familias que en verdad lo necesitan verdad? nos vemos chicos adiós adiós adiós